Apartamento, dos en el ciruelillo y uno en la villa. Bien uno y bien día nosotros dos y se los repartieron. Como Danilo, no le dio apartamento aquí, tanquillado. El falpo, responsablemente yo, Jesús Peña Basti, habla. Y a Odilí Moré, esa coge peso. Que tengo el cheque aquí, se lo voy a presentar a ustedes, de 25 mil pesos que se lo dio Juan Antiguo, el gobernador. Va a celebrar la fiesta y no le dio nada. Entonces suplique que lo pase con Danilo. Y ellos tienen que ir, como el senador, tienen que ir al INVI. El INVI es que tiene que darle a ellos los requisitos de todos los pobres, padres de familia que habemos aquí, viviendo, que nadie aquí tiene su casa. Aquí somos pobres, humildes. Y ustedes como la presa, nosotros no nos metimos aquí por la mala. A nosotros nos metieron con nuestro deber, nuestros papeles legales, certificaciones. Para que este grupo ahora, junto con el senador, vengan a querer sacarlo de aquí. De aquí nos van a tener que sacar muertos. Y que se sepa que nosotros aquí no estamos invadiendo. Nosotros estamos aquí bajo una petición. Al presidente, una petición que fuimos correspondido por bien el presidente y el ingeniero del INVI, Vallo Vanés. Nosotros le hicimos una solicitud donde teníamos años, haciéndole una solicitud para merecernos una vivienda digna. Y ellos valoraron la forma de nosotros vivir. Y fuimos agradados por nuestro apartamento. Ahora, si ellos quieren que aquí haya un derramamiento de sangre, yo responsablemente lo digo. Tengo un tanque de gas de 100 libras, desconectado de la estufa, que vayan a sacarme, que lo voy a abrir, lo voy a explotar a todos. Responsablemente. Que vayan a metas. El Falco está forrando al ayuntamiento. Y esos son grupos. Eso no son grupos. Te lo digo. Había hasta choferes de Ale. Que vayan a la policía de todos. Y esos no son grupos. Que vayan, que lo voy a abrir el tanque de gas. Los voy a explotar a todos. Los grupos no se venden. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué?